David Cepeda quiere mucho a Irina Baeva, quédate que te cuento todo el chismecito. Resulta que el actor sonorense fue abordado por la prensa para preguntarle por su protagónico en la obra Perfume de Gardenia y no pudieron evitar también preguntarle si era verdad que él fue el tercero en discordia entre la relación de Alfredo Abundis e Irina Baeva. Cabe recordar que este fue el primer novio mexicano de la actriz rusa, ese que dicen que supuestamente utilizó para sobrevivir en México mientras se hacía una carrera como actriz y asegura que terminó con ella por culpa de Cepeda porque este le enviaba mensajitos amorosos a Irina, motivo que fracturó toda relación. David por supuesto se defendió y aunque no quiso hablar más del tema, dijo que eso pasó hace muchos años, que él no tuvo nada que ver y que no le anden inventando chismes. Además aclaró que hace mucho tiempo que conoce a Irina Baeva y que la quiere mucho, claro, como amiga y compañera del gremio actoral, pero no por lo que piensa la gente y mucho menos por las acusaciones del ex de la actriz. David también le pidió a los reporteros que ya suelten a Irina, que ya la dejen en paz, porque la han traído de bajada con la obra aventurera, que si no bailaba, que si le fue infiel a Gabriel, que si porque tronaron y si abogó por ella para que ya la dejen tranquila. El actor se dijo muy emocionado por proyectos como la obra que va a protagonizar junto a Araceli Arámbula, además de que próximamente grabará novela y agradece por tener trabajo y salud. Soy Marisol Camacho con todo el chismecito del espectáculo y no se te olvide darle clic a la campanita para recibir más chismecitos. ¡Gracias!